acá la crítica tiene que ser bastante fuerte lo que pasó hoy día fue un papelón fue un papelón histórico Bolivia nos ganó nuestra cancha hizo un tremendo juego que nunca Bolivia lo he visto de esa forma ganó 2 a 1 Chile totalmente desconectado totalmente es que no sé qué jugaba realmente realmente no sé qué jugaba la selección esto la verdad tocó fondo tocamos fondo realmente no entiendo a qué está jugando la selección nuevamente y perdimos ante Bolivia que era el rival más accesible entre comillas ahora se está metiendo en su repechaje felicito a los bolivianos por el partido que hicieron pero no entiendo a qué juega la selección se vio sin ganas sin ánimo nuevamente el gol de Vargas es el gol más rico lo que he visto gracias a que se les llenó la AMPE realmente alguien acá tiene que arse la voz porque esto ya es el colmo no sólo estamos prácticamente fuera del mundial sino que la forma que jugamos esa no la entiendo ¿a qué jugó Chile hoy día? a nada lo único que rescato fue a Tapia y fue al bicho bizarro y a Suazo pero los demás por favor pero lo que tenemos es lamentablemente lo que tenemos pero Chile no merece esto no merece por el momento negro que está pasando es uno de los peores momentos de nuestra historia habría que retroceder al 2001 cuando Venezuela vino a ganar acá también que fue un papelón qué triste por todo esto y los chinos que tienen que estar viendo esto incluyéndome pero esto nos merece la selección chilena la selección que juega ahora es una selección totalmente bananera totalmente sin identidad totalmente parecida a San Marino con el respeto que merece San Marino que hasta supo que lo quería ganar un partido pero esta selección no supo hacer nada dio pena dio lástima dio rabia realmente si no le pude ganar a Bolivia no pidas ganar a los próximos rivales Bolivia que es el más débil de las clases electorales entre comillas pero se ha conocido que históricamente Bolivia era un rival accesible y hoy no pudiste ganarle si no le ganas a esto no pidas ir al mundial no pidas jugar en un torneo internacional porque no tienes los cojones o sea no tienes la garra no tienes esa garra esa esencia que te hace competir la selección es incompetente no juega a nada y así así no se puede así realmente una selección no puede que se vaya a jugar con otros países menores pero realmente no sé si haré que dar un paso al costado lo más probable es que sí pero esto la selección no lo merece no merecemos esto realmente algunos podrán criticar a Vidal pero Vidal igual tiene razón algunos podrían criticar a Alexis que era el problema algunos criticaban también a Medel estos tipos estos tres que mencioné le dan mil patas a los jugadores que están ahora le dan mil patas como decía alguna vez Bielsa siempre hay que jugar con jerarquía qué grande el profe Bielsa cuántas veces lo banco hasta la muerte pero aquí aquí se tiene que arreglar esto si no se arregla no vamos acostumbrados a seguir jugando así pero si no se devuelve la identidad a la selección no le pidan tanto por favor pero esta bandera esta bandera se respeta y hoy día no pasó eso hoy día se la pasaron por donde menos que pa'l sol pa' no decir el gravato es lamentable lo que pasa con Chile estamos todos tristes con impotencia y un rabia pero es lo que nos toca vivir alguna historia nos está tocando tragar veneno y puta que duele qué conclusión sacan ustedes respecto a esto se los leo no 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 no